No me consta que haya venido gente de afuera, señaló enfáticamente el alcalde Emilio Bocasi, respondiendo a las denuncias de concejales. Precisó que el miércoles habrá sesión extraordinaria y que hará gestiones para indagar algunas cosas que se lanzan para poner un manto de dudas respecto a la licitación. Todos los antecedentes están en el mercado público. Yo he leído hoy día prácticamente la parte conclusiva del oficio conductor de la Comisión Técnica que evaluó las ofertas. Hubo una redacción por parte de cinco, cuatro directores y un subdirector de carrera que redactaron las bases. Y yo espero que el día miércoles podamos tomar alguna decisión, pero obviamente en forma más fundada. Por lo tanto, me pareció prudente postergar la decisión o someter a consideración para el día miércoles. Plantó que lo concreto es que hubo cinco directores, todos de carrera, que redactaron las bases administrativas y que no puede dudar de ellos y que se reunirá con la Comisión para tener más información. Yo lo único que busco es cautelar el interés de la comuna. Heredé un contrato, se ha querido comparar este contrato con el anterior. Hoy día hay un informe explícito y hoy día también hay una base redactada por una comisión y una comisión evaluadora que es distinta a la comisión que redactó las bases. Se ha habido harta literatura, está para escribir un libro, pero la verdad es que se ha querido ensuciar este proceso desde el comienzo. Y cuando uno quiere mancharlo, ensuciarlo es re fácil. Han faltado tribunales para llevar este contrato, pero lo concreto es que hoy día hay tres empresas que ofertaron, dos de ellas están viables, una está inviable técnicamente, me parece que podría tener, podría haber tenido consideración en una de las licitaciones, pero las bases eran así. Y eso es lo que he planteado también como una duda al departamento jurídico. ¿Ensuciarlo por qué motivo? ¿Político? Bueno, estamos, no sé, ustedes son más, conjeturan más, los periodistas son más dados a esos escenarios. Pero se ha querido ensuciar, se ha llevado a tres instancias de tribunales y en ninguna ha detenido el proceso. Entonces me parece que ya ha gastado hojas, innúmeras hojas de periódicos y de medios de comunicación. Así que bueno, lo importante es proveer el servicio. En cuanto a los cuestionamientos, en el sentido que no se ha acatado un fallo de la Suprema que dispuso retrotraer la licitación anterior, Bucassi señaló que se ha prestado como corresponde el contrato el que firmó otro alcalde cuando él era concejal y que si hubiera habido un pronunciamiento hubiesen tenido una prohibición de funcionar.